de semana, ¿cómo están? Igualmente para ustedes, Magdalena, Mariano, ¿cómo andan? Vamos a tomarle prestado al fútbol la expresión temporada de pases para trasladarlo a la política. ¿Les parece? Obviamente el partido de la gente y las movidas internas con lo que vamos a estar arrancando el programa. Perfecto. Buen programa para ustedes. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Y buenas tardes para todos en casa. Ya saben, la cosa va por allí. Está bastante intensa la interna del partido de la gente y sobre todo queda ver qué va a hacer del futuro de algunos de estos nombres que se están yendo o están a medio camino y para dónde exactamente van a ir. Vamos a repasar primero la crónica de los hechos y después, además, nos va a estar acompañando en estudios el propio Guillermo Fachelo, diputado, de quien en este momento se lo preguntaremos. Pero la banca la tiene, no es un dato menor. Repasemos. En junio del año pasado, Edgardo Novik anunciaba la incorporación del exfiscal Gustavo Subía. Lo hacía con un abrazo a él y al exindiputado colorado Guillermo Fachelo, fundador del partido de la gente junto con él. A los pocos meses, Subía y Fachelo le planteaban a Novik la posibilidad de que el fiscal disputara la elección interna. Nosotros tenemos la percepción de que las internas mejoran a los partidos. Según lo que cuentan en la interna, Novik nunca estuvo afín a esta propuesta. Tenía como único objetivo dinamizar el partido. No cuestionar el liderazgo, sino dinamizar al partido. ¿Usted sabía que Subía quería ser precandidato dentro del partido? A nosotros nunca nos comunicaron eso. Nos enteramos hoy recién por la prensa. En el último tiempo, Fachelo comenzó a tener conversaciones con dirigentes del partido colorado. Todo indica que esto fue el desencadenante para que Novik decidiera cesarlo del cargo de vicepresidente del partido de la gente, tras retirarle la confianza por su proceder ajeno al funcionamiento orgánico del partido, según se hizo saber a través de un comunicado de prensa. No tengo ninguna duda que esa supuesta e irregular reunión de una mesa ejecutiva que se habría suscitado el día viernes, no se hizo. ¿Saben por qué? Hace dos años que ni la mesa ejecutiva nacional se reúne, ni en los órganos de ninguna naturaleza del partido se reúne. Este comunicado se conoció pocas horas después, que la lista 12.000 de Fachelo decidiera plantearla a Novik en una reunión que presentarían a Subía a disputar la interna. Este es un partido abierto, si el partido colorado, que es donde ellos quieren ir, no tienen un acuerdo, él puede presentarse al partido de la gente, y yo creo en las internas, es lo más democrático que hay. Me deja ese sabor amargo de la vieja política, de hacer las cosas por atrás, de buscar siempre el negocio, cuidar la sisita, cuidar el carguito, es la típica de siempre. Bueno, yo estoy en esto y tengo que bailar en esto. En todo caso tenían que haber destituido como presidente a Novik, que es el que no hace funcionar la orgánica del partido, el que no ha hecho funcionar la orgánica del partido. Y si uno escuchaba hablar a Novik en estas últimas horas, lo que escuchaba era que hacía referencia a situaciones bien distintas en lo que tiene que ver con la situación de Fachelo y con la situación de Subía, dando a entender que esto no era un tema con Subía. Ahora, si escucharon a Subía hoy temprano hablando en Radio Sarandí, dudo mucho que tenga forma de recomponerse el vínculo, porque Subía, cuando menos se refiere a Novik como autoritario y déspota. Por lo tanto, la cosa está bien compleja y bien difícil es para los que estamos afuera a veces entender un poco cómo es esto de la política, qué criterios se manejan y sobre todo cómo diferenciar entre lo que puede llegar a ser una movida política por convicciones político-partidarias o por aspiraciones personales. Me parece de orden que nuestro invitado empiece dando esa respuesta. Bienvenido, Fachelo. Gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme compartir esta tarde y por sobre todo poder dar nuestra visión acerca de estos hechos. Lo que dice allí en la pantalla, Novik expulsó a Fachelo. No es así. Novik, en una presunta reunión de una mesa ejecutiva que no ha funcionado desde hace dos años, me cesó como vicepresidente del partido. Pero ahora mirando las notas, cuando él hace referencia a las viejas políticas, a aquellos que defienden el carguito, cada vez me sorprende más. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el mismo Guillermo Fachelo que él fue a buscar en el 2014 cuando yo era secretario general del Partido Colorado en Montevideo, cargo que gané en elecciones de segundo grado y no por disignación directa. A pesar de lo cual, yo confié en el señor Novik y en aquel proyecto que abrazamos con mucho calor, con mucho entusiasmo. Bueno, entonces yo he seguido siendo la misma persona, nunca estuve por carguitos porque perdí ese cargo de secretario general. Lo hice con convicción cuando di el paso de irme al Partido Colorado. Y los que me conocen saben que nunca estuve atrás del carguito. Me sorprende mucho todas estas declaraciones, como otras en las cuales él alega desconocer las conversaciones que yo tuve con integrantes del Partido Colorado y de otras colectividades, que no fueron conversaciones formales. Y él estaba enterado por mí y por otros compañeros del sector que cuando yo no me encontraba con él, les decía, si ves a Elgardo, decirle que ayer estuve con Germán Cardoso, con Tabaré Viera, con quien, varias veces. Desde el año pasado nos encontramos a diario en el Palacio, el senador Cuitiño varias veces me ha llamado, y la única pregunta que me hacían, ¿consideraste la eventualidad de volver al Partido Colorado? Y cuando algún colega... Ah, perdón, perdón. Entonces, perdónenme que lo interrumpa, pero entonces tendría razón Novik cuando dice que estuvo usted coqueteando con el Partido Colorado hace rato. No, yo se lo niego totalmente porque yo no estuve coqueteando. Coqueteando es si yo me voy a ofrecer, voy a tocar en la puerta, hola, mirá, estoy acá, teneme en cuenta. No, no, de ninguna manera acepto esa calificación. ¿Sabe por qué, Victoria? Porque fueron así como yo le digo las conversaciones. Un día cruza Tabaré Viera y me dice, che, Guillermo, ¿no pensaste ahora en volver al Partido Colorado? Le digo, no, mirá, no lo voy a hacer. A todos les dije lo mismo y cuando algún colega suyo de la prensa me llamaba por estas famosas conversaciones que siempre fueron absolutamente informales, yo les contestaba lo mismo. Yo sigo donde estoy en el Partido de la Gente, partido que yo ayudé a formar. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió que Novik no sea santo de qué, porque créanme que no lo sé, si no lo diría, porque yo no tengo empacho en decir las cosas que conozco, no invento cosas, tal vez haya sido que allá por el mes de octubre él me dice, ¿cómo ves la situación? Digo, no la veo bien para el partido, como que el partido se ha venido deprimiendo electoralmente. ¿Qué hacemos? Le digo, mirá, una alternativa es generar una instancia de confrontación interna dentro del partido, porque un partido nuevo, una elección que no tiene voto obligatorio, en pleno invierno, con Copa América en el medio, inicio de vacaciones de julio, frente a otras colectividades políticas con instancias internas muy atractivas y muy dinámicas, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el propio Frente Amplio, que hace tiempo que no tenía confrontaciones internas. ¿Cómo nosotros convencemos o motivamos al ciudadano para que vaya a votar por el partido de la gente cuando sabe que ya el candidato es uno solo? Se lo planteé en octubre, no le hablé de su vía, le hablé de otro ciudadano que estaba haciendo su ingreso a otra colectividad política en la cual tenía resistencias, digo, ¿por qué no hablas con fula no es tal y tratás de que venga a nuestro partido? Nos serviría para potenciar el partido con otras personas que es de fuera también del ámbito de la política, generar una interna que puede ser muy atractiva para los ciudadanos y para el partido. Me dijo que no, que iba a pensarlo, pero nunca contestó. En diciembre, primero de diciembre, plenario de la agrupación la gente de Novick en Salto, dos o tres integrantes del mismo plantean, ahí sí con el nombre de su vía, la necesidad también, no para cuestionar liderazgos, eso lo quiero dejar bien claro, como lo decía allí recién, sino para dinamizar al partido, una competencia interna Novick versus su vía. Eso cayó muy mal en el señor Novick, al punto tal que la persona... Pero no es lo que está diciendo ahora. Bueno, yo le digo cómo fueron las cosas y se lo puedo aseverar. Aquí, delante de Novick, delante del Papa, con un polígrafo en el medio, donde usted quiera, Victoria. No me aparto un milímetro de lo que yo digo. Me respalda, la verdad, y me respaldan los compañeros que conocen absolutamente todas estas cosas. Él sabía de esta situación al punto tal que el ciudadano que planteó esa propuesta de su vía versus Novick fue proscripto. No lo atendió más por teléfono y no lo recibió más. ¿Entiende? Y el sábado, lo que surgió en el plenario que nosotros hicimos, que lo hacemos cada tantos meses, al no funcionar el órgano colegiado, el órgano nacional deliberativo del partido, en nuestro caso se llama Congreso Nacional, nosotros nos reunimos en Montevideo, en el interior. Hemos hecho seis o siete de estos eventos porque es la manera de que la gente política se junte y hable y exponga sus posiciones. ¿Y por qué no funciona el Congreso Nacional? Porque digo, pongas el lugar del ciudadano común. ¿Esta gente quiere gobernar un país y no pueden gobernar su propia casa? Perdón, ¿no? Pero puede ser, creo que es bastante... No, vale la cuotación. En el estatuto, el artículo 13 de nuestro estatuto, dice precisamente, el Congreso Nacional deberá ser convocado al menos dos veces al año, una de ellas en el interior. Funcionó solo una vez en Atlántida y fue por medidas básicamente de índole administrativa para ratificar una expulsión y para... Y ahí yo propuse, y tuve la unanimidad de los presentes, convocar el siguiente Congreso en noviembre del 2017 para conmemorar el primer año todavía de la fundación del partido en la ciudad de Salto. Fue aprobado por unanimidad. Él votó también. Y nada. Pasaban los meses y yo le dije, bueno, Gardo, tenemos que empezar a organizar el Congreso. Es en Salto, lleva más tiempo que organizarlo acá Montevideo o Canelón. No, 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 yo no voy a convocar ningún Congreso. Y así fue la cosa. De la misma manera que no ha funcionado el órgano ejecutivo. Pregúntele a cualquiera, los integrantes de la mesa ejecutiva, titulares o suplentes, y no ha funcionado. Permítame, Fachelo, abrir un poco el panel. Sí, claro. ¿Qué percepciones tienen, qué reflexiones y qué preguntas, Alfredo? Sí, el tema es el futuro político, Fachelo. Es decir, volver al partido colorado, después de haberse ido con la banca, mucha gente no lo quiere. Ya se anunciaron por Twitter algunos integrantes. Algunos lo han dicho públicamente. Aparentemente Sanguinetti no lo quiere dentro de Ballistas. Talvis seguramente no quiere. Es decir, ¿qué es? ¿La opción es a Morín o es una candidatura nueva dentro del partido colorado? Bueno, la opción primero es respetar lo que decidan los compañeros de la lista 12.000. Lo que nosotros le íbamos a proponer hoy a Novik, en una reunión que habíamos concertado para hoy a las 18 horas, era la resolución del Congreso del día sábado. Levantar la candidatura del doctor Subía dentro del partido de la gente. Eso era lo que le íbamos a presentar hoy. En razón de esa supuesta decisión, de la supuesta reunión de la mesa ejecutiva, que de 22 integrantes participaron 9, según la comunicación de la Corte Electoral, y de la cual casualmente yo que integro esa mesa ejecutiva y varios de los compañeros nuestros que estuvimos el sábado en el evento que integran esa mesa ejecutiva, ninguno supo nada. Pero son datos menores. Entonces, en función de esa resolución, lo que resolvimos el mismo sábado a la noche, nosotros recién nos enteramos el sábado a la noche por unos colegas suyos que me mandaron el comunicado de una decisión que supuestamente fue tramitada el día viernes. Ahí resolvimos nosotros no concurrir a esa reunión porque evidentemente no tenía sentido ninguno. Bueno, hoy recibo un telegrama desde la sucursal Tres Cruces, o sea, de que entre Franfruter e Infrafruter allí en la Mostaza, decidieron mandarme ese telegrama diciéndome que comunico su cese y que la reunión de hoy estaba suspendida. Ya la habíamos suspendido nosotros. Entonces, claro, en el día de ayer tuvimos todo el día hablando de esta situación y también el sábado, sin saber que esto iba a acontecer, se manejaron alternativas en el supuesto de que Novik no aceptara esa elección interna. Bien, ¿y cuáles son esas alternativas? Bueno, una es la que dice el señor García de ir la lista 12.000 al Partido Colorado. Algunos mencionaron al Partido Nacional. Dese cuenta que también en nuestra agrupación hay mucha gente que votó y que algunos son ediles del Frente Amplio, electos titulares en saldo, por ejemplo, militan hoy con nosotros y también les cuesta aceptar cualquiera de esas dos alternativas. Igualmente, la están considerando en función de que tenemos una fuerte cohesión, afortunadamente, dentro de la lista 12.000. Por eso yo soy respetuoso primero de lo que decidan los compañeros. Esta tarde, dentro de un rato, tendremos una reunión, luego de la cual voy a hacer una consulta con todos los referentes del país y recién ahí, créame, que vamos a tomar la decisión. No sé si será hoy porque tal vez por tiempo no podamos hacerlo, pero no va más allá de mañana. Bien. Bueno, Graciano. Yo creo que era inevitable que esto sucediera en un partido que básicamente se reúne en torno de una persona. Es un partido casi, diríamos, con nombre y apellido y que a su vez, en su breve historia, tiene un vínculo muy fuerte con el Partido Colorado. Es decir, tanto Novik ha llegado muy cercano al ya desaparecido doctor Jorge Valle, como el propio Fachelo, obviamente, esto vuelve a decirlo, diputado electo por el Partido Colorado. Ambos, y por lo tanto, la cúpula y el grueso del partido, tienen una vinculación histórica muy estrecha con el Partido Colorado. Cuando surge el Partido de la gente y cuando surge Novik en la política y luego el Partido de la gente, coincidió con quizás el peor momento electoral o uno de los peores momentos electorales del Partido Colorado. Y tal vez algunos de los dirigentes que impulsaron ese agrupamiento pensaron que, bueno, ese proceso era irreversible y, por lo tanto, no había futuro ahí adentro. La política es muy dinámica, la política es muy dinámica. Yo creo que nadie podía prever este resurgimiento del Partido de Colorado. Seguramente la vuelta del doctor Sanguinetti fue determinante. La candidatura de Talvi también ha despertado mucho entusiasmo. Y la presencia siempre, digamos, del grupo histórico de la lista 15 en torno del senador Amorín. Todo eso ha conformado una realidad política distinta, muy distinta a la que existía cuando nació el Partido de la gente. Por lo tanto, es inevitable llegar a la conclusión de que esta realidad política iba a impactar en el Partido de la gente. Y esta es la consecuencia. En la medida en que el Partido Colorado se fortifica, se solidifica, se afianza, de alguna manera, mella las bases electorales o parte de las bases electorales del Partido de la gente, es natural que su dirigente sienta inquietud por su propio futuro, porque es natural que sea así. Y me parece que este desenlace, de alguna manera, estaba escrito un poco en los hechos. Además, la pertenencia de Fachelo histórica al Partido de Colorado, creo que por el lado de Subía me parece que hay una vinculación también, por la familia, por lo menos. Un fiscal no puede hacer política, pero los que estamos cerca de estos temas sabemos que la familia Subía ha tenido una vinculación histórica con el Partido de Colorado. Por lo tanto, esto es un desenlace natural. Yo escribía, luego de las primeras noticias, que mi intuición era que Subía iba a ser candidato en la interna del Partido de Colorado, y esto simplemente lo que hace es reafirmar la intuición que yo había señalado. Vero. Cuando estaba el invitado, se ha leído la publicación de Felipe Schipani, del propio secretario general del Partido de Colorado, donde, a modo de resumen, dice, lo menos que se puede decir de Fachelo es que es un traidor, en cuatro años le clavó un puñal por la espalda a Bordaberri, a Castillo y a Edgardo Novik ahora. Habla de que usted lo que quiere es un espacio de poder y que, entre otras cosas, bueno, no ha presentado ningún proyecto de ley en este tiempo emblemático que hable de su gestión como legislador. Mire, le contesto. Con el doctor Bordaberri, no solo no le clavé ningún puñal, sino que yo le pido que le pregunten a él la relación que tenemos. Cuando yo me fui de Vamos Uruguay, primero que hice como corresponde es hablar con él y darle los motivos. Hasta la edad de hoy seguimos teniendo una correctísima relación. Así que eso es falso absolutamente, como todo lo que pone en ese Twitter. Después, Ney Castillo, que habla de que yo traicioné a Ney Castillo. Mire, el que traicionó al Partido de Colorado es Ney Castillo. ¿Sabe por qué? Porque Ney Castillo, cuando Novik fue proclamado como candidato independiente de la concertación con el voto de 167 a 9 convencionales nacionales del Partido Colorado, el candidato Colorado iba a ser Ney Castillo. Y a los dos días, el doctor Ney Castillo se bajó, y están las declaraciones de él en cualquier medio de prensa, aduciendo que el partido le debía 20 mil pesos por un gasto de imprenta. Así que si hay un tradicional Partido Colorado y por 20 mil pesos, fue el doctor Ney Castillo. Yo intenté llevar al señor Novik al ámbito del Partido Colorado y no lo aceptaron. Muchos de los dirigentes no lo aceptaron. Así que yo estuve muy tranquilo con lo que hice dentro del Partido Colorado. Y el señor Esquipani sabe que yo no quiero hablar más de él, porque es un tema tan menor que sigue todavía dolorido por haber perdido a la interna. Ese es el tema. El periodista al Partido Colorado a no aceptar su regreso porque dice que se estaría dando una mala señal. Y también me gustaría consultarle, ¿cuáles son los motivos que han llevado a este periplo último suyo de estos últimos años de ir de algún modo cambiando? Porque usted dice, le presenté mis motivos a Borda Berri. ¿Cuáles son esos motivos que de algún modo hacen que el lugar esté hoy en duda? ¿Dónde se ubica? Mire, en el 2014 yo tenía ya dudas de presentarme la decisión interna para renovar la banca que yo tenía del año 2010. Porque mi referente político en aquel momento, Oscar Magurno, ya estaba enfermo y no iba a participar más en la política. Y yo también veía que el Partido Colorado venía en un franco descenso en su funcionamiento. Las mismas apreciaciones que hizo el señor Pascale aquí. Y realmente dudé mucho en participar en esas elecciones internas. Motivado por el impulso de la gente de la agrupación de Magurno y mucha gente joven, nos presentamos a esa interna, yo le diría que con pocas expectativas. Pero resultó que con el trabajo que siempre hicimos en los barrios de Montevideo, resultamos vencedores de esa interna. La razón por la cual yo encabecé la lista 10 y por lo cual fui electo. Con los votos, obviamente, del doctor Borda Berri. Yo nunca me proclamé dueño de los votos que tuvo la lista 10 acá en Montevideo porque sería un atrevimiento de mi parte. Después gané la elección de segundo grado. Fui electo secretario general del Partido Colorado de Montevideo. Hasta que un día, en diciembre del 2014, me llama el señor Noviga, quien yo no conocía, y me plantea la alternativa de que él quería apoyar desde el ámbito independiente de la concertación que estaba permitido legalmente hacerlo para confrontar versus el Frente Amplio en las elecciones municipales. Planteé en el Partido Colorado que me parecía que era una inyección nueva, una persona ajena a la política, que venía de otros lugares, que venía con otras experiencias en el ámbito de la gestión. No tuve apoyo al punto de que fui sometido al Tribunal de Ética, como también sometieron estos mismos que hablan de traición y todo, al propio doctor Valle, a quien lloraban después de muerto, también lo denunciaron al Tribunal de Ética por haber acompañado al doctor Valle la propuesta de la concertación, concretamente en el caso de San José, del intendente Chirucci en primer momento. A través de Zunino. A través de Zunino que después estaba acompañando al partido de la gente. Exactamente. Entonces, ahí también pensé en retirarme del partido y seguí hasta que yo vi que la única opción que podía dotar al partido era precisamente de mayor crecimiento en Montevideo, era donde me competía a mí como secretario general del partido, en ese ámbito, era a través de la concertación. Pero el partido eligió mal hasta los candidatos, porque después que se bajó Nay Castillo, yo no elegí a Raquete. Y el partido tuvo una pésima votación al punto de que no sacó ni un Edil. Pachelo, si me permite, tenemos que hacer una pausa. Sí, claro. Cuando regresemos, es el turno de Alejandro Camino. Y bueno, algunas cosas que usted mismo ha dicho al pasar que me gustaría retomar. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.